Vamos a ver. Tengo 48 limones y 36 naranjas. ¿Cuántos tengo que meter en cada bolsa para que sean los máximos posibles y no se mezclen? ¿Cuántos tenemos que meter en cada bolsa para que sean los máximos posibles y no se mezclen? ¿Cuántos tenemos que meter en cada bolsa para que sean los máximos posibles y no se mezclen? ¿Cuántos tenemos que meter en cada bolsa para que sean los máximos posibles?